Hola, yo soy Lala y bienvenido a este nuevo video de mi canal Así que ve al canal de Jorge y Christopher y ve a suscribirte y a darnos a Mosh A Mosh Así que recuerda, ve a suscribirte y recuerda que van a venir grandes sorpresas con el canal de Lala Así que... Bye Y para el video de hoy les traigo un video que creo que nadie lo ha hecho O si lo han hecho pero no exactamente con este que yo les traigo ahora Y es sobrina vs sobrina O sea yo he visto que han hecho como que versus un ejemplo de mejor amiga versus novio y así Pero esta vez, esta vez ya la voy a hacer con mis dos sobrinas Con mis dos sobrinas que yo creo que ya a ellas dos ustedes las conocen así que no hay necesidad de presentarlo Antes de comenzar te invito a que te pases por todas mis redes sociales que te las estoy dejando por acá por la pantalla Y por supuesto de suscribirte a este canal si es primera vez que ves mi cara o es primera vez que ves uno de mis videos Y no olvides de regalarme un like a este video si te gustó Ahora si comencemos con el video Ok mis sobrinas van a estar apareciendo aquí a la cuenta de 1, 2 y 3 Ella es mi sobrina y creo que ya ustedes la conocen Ella es Amy, tiene 7 años, bueno tiene casi 7 años y ella es Yaslin ¿Cuánto años que tú tienes? 9 años Oh tiene 9 años Sorry lo que pasa es que yo casi no convivo mucho con ella Y pues yo tengo unas preguntas aquí que voy a estar leyendo Y bueno eso ya ustedes saben como es La primera que responda bien Bueno la primera que responda y si responde bien tiene el punto ganado Se fue, se fue Ok están preparadas Ajá Mmm eso no me convence a mí Sí, 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 sí Ok ¿Qué prefiero? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Hamburguesa? Tú prefieras la pizza No O sea tú lo respondiste más rápido pero lo respondiste mal y tú lo respondiste durante 10 horas pero lo respondiste bien Ok Ok, un punto para Amy, cero puntos para Yaslin ¿Soy mala? ¿Cantando o bailando? Cantando Bailando ¿Cantando? ¿What? Mierda Una para Amy y una tú Una y una Siguiente pregunta ¿Qué me gusta más? ¿Ir a la playa o a la piscina? ¿A playa? A la playa tú No sé qué más Piscina 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 Pero fui yo que la dije Ok, ok Esas no se ganaron en un punto Ningún edad Próxima pregunta dice ¿Duermo mucho o como mucho? ¿Duermes mucho? Ok, punto ganado para las dos Penúltima pregunta dice ¿Prefiero ver series o leer libros? ¡Seria! ¡Seria! ¡Oh, un aplauso se lo merece! ¡Oh, un aplauso se lo merece! ¡Oh, un aplauso se lo merece! Ok, ¿a ver si está bien? Sí, está bien ¡Ya! ¡Esto es! 3 a 3 Están empate Tienen que desempatar ahora A ver quién la dice bien Quien la diga bien ahora Gana Espera, espera, yo lo dije primero ¿Neta? 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 Sí, yo lo dije primero ¿Es verdad? Sí Ok No dije seria Era en Amy Seria Ah, pues el punto para ti entonces Entonces da 3 a 4 ¡Duermes mucho! Y la última pregunta dice ¿Cuando estoy en la ducha ¿Duró 10 minutos o 30 minutos? 30 minutos 30 minutos ¡Wow! Gasly lo dijo primero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo 5! ¡Eeeh! Yo no sé si por qué Realmente ella es más pequeña Porque realmente es la que debería La que debería saber más de mí es ella Porque yo vivo con ella Y no con ella Pero ella sabe más de mí ¡Wow! ¡Un aplauso! Asustaste casi Todas las preguntas Bueno, Amy no quiere salir Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y díganme si quieren más videos así Porque voy a estar leyendo sus comentarios Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerda que todos los días Tienes una nueva oportunidad Para cazar tus metas Nos vemos la próxima Bye